Acá estamos en la estación Parravicini 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 Acá estamos en la estación Parravicini. Para este lado vamos a Dolores, y para el sentido contrario vamos a General Guido. Ahí viene la locomotora allá en el fondo, después de las señales, acá tenemos la cabina de Orlando. Y aquí 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 tenemos la cabina de Orlando. Ahora sí, estación Parra Biccini, ahí vemos el cartelito. Ahí está, vamos a ver la foto después, ahí viene Barria. 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 4.25. Ahí viene Barria. 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 ¿Macho? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene Barria. 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 Gracias por ver el video 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 En la estación Parra Bicini Ya vieron pasar el tren Ya recorrimos la estación Nos vemos en el próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video